Con esta mujer que tengo Sin billetes me voy a quedar Se pasa de noche en noche Buscando para gastar Si le ofrezco un carrito Guagua quiere ya comprar No me pierde el movimiento Pide lana y nada más Yo no sé si aguanto esto O si a mí me va a matar Lindo mi coro Saca el huesito Que te conviene Saca el huesito Que le saque el huesito Dice mi pana Elia ¿Qué pasa? Saca el huesito Que te conviene Saca el huesito Saca, 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 saca El cuerpito Saca el cuerpito Y tú verás Belén Vamos a bailar Vamos a gozar La salsa ¡Ey! Saca el huesito Otra vez ¿Qué es esto? Acuérdate Ariañar a bongue Ariañara bongue Bongue Ariañara bongue 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 Ariañara Cambia lo eco ahí Cambia lo Que cambia lo Que cambia lo Cuá ARIÑAÑARA Y CHURUMBURU ARIÑAÑARA ARIÑAÑARA Rumba, rumba y alta monta ARIÑAÑARA Llaman a Cheito y a Socarra ARIÑAÑARA Que la rumba se está tocando ARIÑAÑARA A la Barranquilla y nadie más ¡Pueva ya! ¡Ellí vos! ¡Cabllo, cabllo, sí le echando! ¡Anda! ¡Mentira mía! ¡Oye! ¡Esta es flauta! ¡Vamos para conmigo y tu pa' conmigo! ¡Ven! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Oye, ahora! ¡Y tú eras! ¡Yo te llamé a tu casa! ¡Ahora! ¡Oye, ahora! ¡Y tú eras! Tú no estabas, te fuiste a Barranquilla ¡Ahora! ¡Colón, Colón, Colón, Colombia! ¡Ahora! ¡Oye, ahora! ¡No me lo digas como las colombianas! ¡Pa! 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 Ok.